Mi nombre es Luis Espinoza y soy el director para la Oficina de Evangelización y Catequesis. Y vamos a continuar hablando sobre el tema del matrimonio. En una sesión anterior hablamos sobre cuáles son las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio. Vimos lo que es el derecho canónico y algunas citas del catecismo de la iglesia católica. Pero hoy, esta vez, quiero hablar sobre lo que es la preparación matrimonial. ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que se lleva a cabo en la parroquia? Para empezar, quiero enfatizar la importancia de lo que es tener lo que es el papeleo importante y necesario. Uno de esos documentos que necesitamos como parroquia es un fe de bautismo. Un fe de bautismo que se ha pedido recientemente. Cuando hablo, digo recientemente que se ha dado en los últimos seis meses. Hemos escuchado en ciertas parroquias de que cuando los novios van porque quieren empezar el proceso o la preparación sacramental del matrimonio, ellos traen lo que es el fe de bautismo original. Y lo que pasa con esto es que cuando es el original, no tiene las anotaciones al lado opuesto. Entonces, no sabemos si la persona ha recibido la primera comunión, si ha recibido la confirmación. Entonces, cuando una pareja quiere prepararse, lo primero es llegar a la parroquia con el fe de bautismo que se ha dado recientemente en los últimos seis meses. Porque, de nuevo, queremos asegurar que primero esté bautizado y segundo, si han recibido la primera comunión y la confirmación. Si no, para poder ayudarles a prepararlos, no tanto para el matrimonio, sino también para los sacramentos de iniciación que le falten. Entonces, cuando hablamos del proceso, es posible que en la primera cita van a también a poder aprovechar el tiempo y llenar lo que es el cuestionario prematrimonial, que este cuestionario se va a hacer por medio de una entrevista entre el sacerdote y la pareja o inclusive el diácono y la pareja. Porque van a llegar momentos donde las preguntas, como parte de la entrevista, va a hablar sobre si han habido matrimonios anteriores. Y, inclusive, si acaso, hay niños que han tenido antes. Cuando hablamos de matrimonios anteriores, tenemos que hablar sobre si acaso se han casado por la iglesia o por el civil. Porque va, tal vez, a llevarles a una preparación distinta, diferente, de acuerdo al caso. Entonces, por eso decimos, es importante, aparte de lo que es el fe de bautismo, es asegurar, seguir con el paso siguiente, que por el novio, por la novia, por cada persona, se le pide que tengan dos testigos. Y estos dos testigos, que van, de nuevo, a estar enfrente del sacerdote, del diácono, del delegado, de poder completar, llenar lo que es el affidavit de testigo y libertad para casarse. Que estos affidavits, de nuevo, deben ser dos por persona. Dos para el novio, dos para la novia. Donde están aclarando, están dando esa certeza que las personas están libres y pueden casarse por la iglesia. Ahora, pasando, tal vez, unas semanas, se les va a pedir que también la pareja vaya a la parroquia para poder completar y llenar lo que es el inventario FOCUS. Este inventario es una de las herramientas que es una encuesta donde el novio y la novia van a llenar este inventario para poder ayudarlos en la preparación matrimonial, tanto como los padrinos de preparación matrimonial, como a la pareja misma. Porque lo que se espera es que la pareja se reúnen y se preparen con esos padrinos de preparación matrimonial para hablar sobre estos temas, estas cosas que tal vez no han platicado. Algunos de esos temas hablamos sobre lo que es su situación económica. ¿Qué es lo que están trayendo al matrimonio al casarse? ¿Hay deudas? ¿Hay préstamos? ¿Qué es su situación? Pero también hablando de los niños, si están abiertos para poder recibir la bendición de Dios por tener hijos. Aparte, hablamos sobre las mascotas, porque en realidad lo que nos ha pasado en algunos casos es que las mascotas tienen su lugar, pero no deben reemplazar o ser lo primero en un matrimonio. Entonces, estos y varios otros temas se van a aclarar de acuerdo a cómo responden a este inventario, a esta encuesta. Que desgraciadamente algunos han dicho que este inventario es un examen de compatibilidad para ver si acaso pueden lograr y ser buenos esposos, y no lo es. No es un examen. No es examen de ver si acaso van a hacerse o van a poder tener éxito como pareja o como matrimonio, sino que es un inventario para ayudarles a prepararse mejor esperando llegar a ese día de casarse. Otra cosa que vuelvo a decir es que es sumamente importante que este proceso se lleve a cabo como está designado como parroquia, inclusive como una diócesis. Porque esos son los pasos que tenemos que llevar y tener antes de poder casarse por la iglesia. Una cosa que vuelvo a insistir es, es sumamente importante nosotros como bautizados debemos de tener un fe de bautizo actualizado. Hemos recibido algunas llamadas de diferentes personas que dicen, Luis, tengo mi fe de bautismo, tengo mi certificado de confirmación, tengo mi certificado de primera comunión, pero no hay anotaciones en el registro bautismal. ¿Qué hacemos? Yo siempre les he dicho a todos, hay que ir a lugares de bautismo para asegurar que se anoten en el registro bautismal que han recibido la primera comunión, que han recibido la confirmación, porque es lo que necesitamos. Nosotros como parroquia, nosotros como iglesia, debemos de tener todos estos registros o records en la parroquia. Que cuando hablamos de la preparación matrimonial, se hace una carpeta y va a empezar a ser parte del record o registro permanente de la parroquia. Entonces, al entregar este certificado, este fe de bautismo, va a ser parte de este sobre de matrimonio que va a ser parte de los archivos permanentes de la parroquia. Todos esos documentos que he mencionado, que es el cuestionario matrimonial, el afedébito de testigo, estas formas son formas permanentes que se van a guardar para siempre en los archivos parroquiales. El único que no es el inventario focus. El inventario focus no más debe de estar como parte de la preparación matrimonial hasta que el día de que se casen, y después de que se casen, se destruye. Porque ya no tiene su función como inventario. Entonces, esto es un breve resumen de lo que es el proceso, el procedimiento, que se debe llevar a cabo en las parroquias para que podemos encaminar, para que podemos acompañar a la pareja que espera y algún día va a tener la dicha de estar casados por la iglesia y recibir la bendición de Dios. ¡Gracias!